Hola a todos, ¿cómo están? La búsqueda por una cura para el metalvirus se pone en marcha. ¿Será capaz Tails de lograrlo y eliminarlo de una vez por todas? Sin más dilación, comencemos. Afuera del laboratorio de Tails en Central City, Tails, Whisper y Tangle observan en estado de shock, mientras el Dr. Eggman usa la phase ship para distribuir un lote de metalvirus en la ciudad. Tails rápidamente desea cambiar de planes, pero Whisper le dice que se quede. Tangle acepta y le dice a Tails que continúe investigando una cura mientras manejan la evacuación de la ciudad. Una hora después, varios Zombots deambulan por las calles de la ciudad. Tails continúa escondiéndose de ellos en su laboratorio, creyendo que el optimismo de Silver ha arruinado su plan. Pronto recibe una llamada en su computadora de Sonic, quien menciona que está pasando las afueras de Barricade Town. Tails luego le dice a Sonic que los datos de su bioscáner están llegando perfectamente. Por otro lado, Eggman había golpeado a Central City con el metalvirus justo cuando habían llegado. Sonic le ofrece darse la vuelta y ayudarlo con la situación, pero Tails le dice que siga corriendo. Sus datos de velocidad pueden ser su única oportunidad para encontrar una cura, y puede servir como respaldo si algo sucede de su parte. Sonic cumple y le dice a Tails que se mantenga a salvo. Tails entonces brinca de miedo por un sonido que venía de afuera. Una de sus cámaras revela que fue solo un sonbot cayendo sobre algunos botes de basura cercanos. Después de esto, Tails finaliza su llamada con Sonic antes de contactar a Amy en el cuartel general. Él informa que está progresando lentamente con la cura del virus, pero sigue siendo cauteloso con los sonbots cercanos. Cuando Amy le pregunta si necesita enviar Rescue Shurls a Central City, Tails responde que él ha estado demasiado ocupado con su investigación para verificar la situación, pero le pedirá a Tangle y Whisper una mejor respuesta. De todos modos, Amy le dice a Tails que le dirá a los pilotos que se preparen para partir y le desea mucha suerte. Tails luego se pone en contacto con Tangle para una actualización, encontrando a la Lemur ocupada defendiéndose de sonbots. Ella afirma que la misión sería más genial si no fuera una situación tan horrible. Después de ser asustada por un sonbot cerca de ella, la hace subir a un poste de luz con su cola. Tangle informa que ella y Whisper lograron salvar a algunos civiles y los están guiando hacia un muelle, también pidiéndole a Tails que se apresure con la cura. Tails reconoce esto y dice que le hará saber a Amy dónde enviar el transbordador. El pequeño Tails luego dirige su atención a la tarea en cuestión. Al revisar el metalvirus a nivel microscópico, ahora comprende que se ve y actúa como un verdadero virus vivo. Es consciente de que la velocidad de Sonic logra deteriorar la estructura del virus, pero se pregunta cómo es eso y cómo podría aplicarlo a otros. No queriendo arriesgarse a que la vacuna sea demasiado débil o solo parcialmente efectiva. Tails considera recuperar una muestra del virus para ayudar. Al no encontrar sonbots alrededor, vuela a la pared superior de su laboratorio con un artilugio para alcanzar un pequeño charco de metalvirus en el camino. Cuando Tails hace esto, se da cuenta de que una bandada de sonbots flikis vuelan por encima. Sin embargo, se las arregla para obtener una muestra del virus en un tubo de ensayo y celebra una victoria temprana, sin darse cuenta de que Sonbot Cheese y Sonbot Chocola lo observan desde cerca. Mientras tanto, en el castillo de Lava Mountain en Lost X, Zor le informa a Zabok que Eggnet está en caos debido a lo que Eggman estaba haciendo en el mundo de abajo. Pronto se encuentran con el Dr. Starline, quien se presenta como asistente de Eggman y desea pedir la ayuda de los Deadly Six. Explica que Zabok y su equipo tienen habilidades únicas que Eggman necesita para contener un determinado problema. Zabok pregunta sospechosamente si Starline fue enviado por Eggman. El Dr. responde que estuvo presente de manera no oficial, sintiendo que sería mejor pedir perdón en lugar de pedir permiso en este momento. Cuando Zabok pregunta que sacarán los Deadly Six de beneficio por ayudar al Eggman Empire nuevamente, Starline le dice que podrán hacer las paces con Eggman, controlar un poder increíble y finalmente destruir a Sonic the Hedgehog. Considerando el acuerdo, Zabok acepta ayudar a Starline, solicitando algo de tiempo para reunir a su equipo. Y la alegre Starline afirma que pronto se comunicará con el Zeti y se despide. Después de esto, Zor comenta que Starline cometió un error. Zabok está de acuerdo y tiene la intención de capitalizarlo. Él le ordena a Zor que reúna a los otros Zetis. De vuelta en Central City, Tangle distrae a varios Zombots de su poste de luz. Un Zombot particularmente grande comienza a dañar la perca en un intento de desalojar a Tangle. Afortunadamente, Whisper usa su Whispon para disparar a los Zombots debajo de la Lemur. Tangle se aleja rápidamente para que Whisper pueda usar su Whispon en su modo Rocket para crear una explosión entre los Zombots. Mientras hace esto, Tangle intenta contactar a Amy para obtener una actualización sobre la copia de seguridad. Cuando no recibe respuesta, intenta comunicarse con Creamy Vector, pero no lo consigue. Comenzando a preocuparse, Tangle contacta a Silver para solicitar una copia de seguridad. Desafortunadamente, el erizo está ocupado con un brote de Zombot en Ice Paradise. Decidiendo preocuparse por la falta de respaldo, Tangle y Whisper continúan presionando. La primera se pregunta si estaba bien que Whisper disparara sus Whips a los Zombots. Pero Whisper explica que los Whips son pura energía cuando se disparan, lo que los hace inmunes al metalvirus. El dúo pronto es detenido por una horda de Zombots, pero Whisper logra usar el modo Hover en su Whispon para alejarse flotando. Tangle usa su cola para llevarlos a un tejado, donde ven que ahora están más lejos del punto de encuentro. La loba sugiere llamar a Tails, lo que Tangle hace rápidamente, informando que ella y Whisper han sido separadas del muelle por una horda de Zombots, sin nadie para ayudar. Ella pregunta por la cura, a lo que Tails responde que su computadora casi había terminado de procesar los datos de la velocidad de Sonic. Al aplicar los datos biométricos del erizo a la nueva muestra del metalvirus que recuperó del exterior, puede aplicar los datos en tiempo real para probar modelos de inmunización, así como la reversión del contagio. Cuando Tangle pide una respuesta más directa, Tails afirma que cree que tiene una cura. Tangle comienza a cargar la información en el servidor del cuartel general, antes de prepararse para salir y ayudar a Tangle y Whisper, pero su computadora se apaga de repente. El zorro intenta frenéticamente volver a encender la computadora, sin darse cuenta de que Cheese y Chocolate estaban ocupados destruyendo la fuente de alimentación principal del laboratorio. Tratando de no entrar en pánico, Tails elimina las cuchillas del servidor de su computadora, con la intención de llevarlas al cuartel general. Es interrumpido por un Zombot que rasga la entrada del laboratorio y desliza las cuchillas del servidor al suelo, rompiéndolas. Tails corre rápidamente a su garage, mientras varios Zombots lo persiguen. Golpean la puerta por un momento, antes de que el Cyclone la abra. Frustrado por la pérdida de sus datos cuando estaba tan cerca de una cura, Tails impulsa a su robot directamente de su laboratorio, siendo perseguido por Cheese y Chocolate. Realiza maniobras evasivas para evitar a los hermanos Chao infectados, dejándolos rápidamente en el polvo. Tangle contacta a Tails para decirle que a ella y Whisper se dirigían de regreso al muelle, preguntándole dónde estaba. Las palabras apenas han salido de su boca, cuando Tails entra rápidamente, dejando de lado a varios Zombots en el camino de Tangle y Whisper. Tails entra con un gran derrape, mientras él le dice a ella y a Whisper que protejan a los sobrevivientes, mientras los cubre con el Cyclone. En el muelle, Tangle ve llegar un transbordador de rescate, preguntándose por qué solo uno estaba presente. Mientras aterriza en el muelle, Tangle y Whisper se aseguran de que ningún Zombot lo siga, y así comienzan a guiar a los sobrevivientes a la nave. Tails continúa defendiéndose de Zombots hasta que el transbordador comienza a despegar. En ese momento, Tangle le pide que suba. Al ver que los Zombots comienzan a destrozar al Cyclone, Tails se disculpa con su robot antes de abandonarlo y emprender el vuelo. Cuando el Cyclone explota debajo de él, Tails vuela hacia el transbordador de rescate para encontrar una Amy devastada y le pregunta sobre los otros transbordadores. Amy le dice que se encuentran en el único que logró salir. El cuartel general ha caído, junto con casi todos los que estaban en él. Y aquí termina el video. ¡Maldita sea! Estuvo tan cerca de conseguir los datos para finalizar la cura. Ahora todo se vino para abajo. ¿Es que acaso todo esto no mejorará? ¿Qué les parece la situación actual? Déjenme sus comentarios. En fin, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos pronto y hasta luego.